Debido a las lluvias provocadas por la tormenta Max, el nivel del río de la Sabana incrementó este fin de semana, causando alarma entre los vecinos de las colonias como Renacimiento y La Frontera, que viven al margen de este cauce. Este lunes, la lluvia dio tregua y el nivel del río disminuyó. Sin embargo, los vecinos saben que no se pueden confiar. ¿No ha venido el protocolo civil? ¿No los ha visto? Ahorita, la verdad, no los hemos visto. Tania vive en la colonia Frontera y reconoce que temen que el afluente se pueda desbordar. ¿Hay algún temor porque está aquí cerca, el río de la Sabana? Que sí. ¿Protección civil no les ha dicho nada? ¿No ha venido? No. Hay que estar atentos a las recomendaciones que emita Protección Civil y no bajar la guardia, ya que las lluvias provocadas por la tormenta Max seguirán durante el resto del día. Ignacio Pérez, Tenalente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.